Llegó la hora de los cuentos. Hoy contaremos el cuento de la liebre y la tortuga. Había una vieja, una liebre que le encantaba presunir a todos sus amiguitos por ser la más veloz y constantemente se reía de la tortuga por tener las papitas cortas y hacer todo tan despacio. El día la tortuga retó a la liebre y le dijo Puedo que seas muy veloz como el fiesto a mi callebre, pero esto es más que segura con él de ganar una carrera. ¡Ja, mío! Preguntó asombrada la liebre. ¡Sí, patrín! Dijo nuevamente la tortuga. ¡Vamos a hacer una carrera para ver quién gana! Dijo la liebre muy segura de su vida. Finalmente llegó el día de la carrera y a la cuenta de tres empezaron la liebre y la tortuga la competencia. La tortuga, tranquila, dejaba de caminar y caminar siempre a paso lento hasta llegar a la meta. En cambio la liebre, burlándose de su rival, corrió tan rápido que dejó en muy poco tiempo a la tortuga atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!